Cada vez me amenazas con irte ¿Por qué no te vas de una vez? ¿Por qué no te largas? ¿Qué carajo quieres conmigo? Si sabes que ya no te amo ¡Vete! ¡Vete ya! Dios es Y sentimos Haciendo melodías Para tu corazón Simplemente ¡Yunty! ¡Yunty Remos! ¡Ixo! ¡Inspiración! ¡Salud! ¡Claro, venidos! Cada vez me hablas de irte carajo ¿Por qué no te vas, te vas? Eres un cobarde Te digo en tu cara ¿Tienes miedo a dejarme perderme? ¿O prefieres yo me marchar de tu lado? Si no te haces feliz Si quieres mañana Ahorita mismo te daré este placer Disfruta pues Disfruta pues de mi ausencia carajo Ya no me volverás a ver jamás Disfruta pues de mi ausencia carajo Ya no me volverás a ver jamás Disfruta pues de mi ausencia carajo El amor que sentimos Nos hace tanto daño Pero lo nuestro No puede continuar Amor Perdóname Discúlpame Tú sabes que te amo Que te quiero Por favor No me dejes Vamos Baciano Sur Internacional Te voy a olvidar maldito cariño Pero me la pagarás Me acueste con quien me acueste carajo Eso será tu castigo amor Te voy a olvidar maldito cariño Pero me la pagarás Me acueste con quien me acueste carajo Eso será tu castigo amor Vas a querer tocarme Tal vez abrazarme Chaveras que no podrás Cabras, cariciarme, besarme mis labios Nada será como ayer Otro cariciará ahora mi cuerpo Que desprendeaste tú aquella vez Otro cariciará ahora mi cuerpo Que desprendeaste tú aquella vez Porque seguimos Con la maquinaria musical Estudio En Javier El estudio que hace con bastante cariño y sabor O prefieres Bastante cariño Bastante cariño Para mis lindos padres Juan Mamani Y Lidia Ramón Gracias por la maquinaria musical Gracias por ese inmenso apoyo Y ese pasito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Vamos A esa guitarrita Perío El dulce Llenas hasta de fe tu tío